La realidad de Segovia es la realidad de Salamanca, es la realidad de Valladolid y la de muchas provincias que no están en nuestra comunidad. Al final el comercio vive de lo que vive, necesita gente en la calle, necesita gente que esté incentivada a comprar, que tenga confianza en el sector, que es lo que veis como índices del consumo, y es de lo que vivimos. Es extrapolable perfectamente. No tengo barómetro de estas comunidades, pero sí te puedo decir, por lo que me explican los presidentes, que estamos en la misma línea. Es decir, tenemos una actitud positiva mantenida, queremos creer que esto de alguna manera ya ha tocado fondo y que vamos subiendo, aunque sea en un porcentaje pequeño, pero también es verdad que alertamos de que los porcentajes de crecimiento que se están dando, de momento no son para decir que esto tiene una recuperación, con lo que significa la palabra recuperación. En el mundo del comercio, es verdad que ahora no sé si cuantitativamente hablando hay más cambios o se nota más el cambio, pero el mundo del comercio ha sufrido cambios verdaderamente espectaculares. Y al final siempre se ha adaptado. No sé cómo van a ser los pactos, no sé cómo puede quedar el panorama regional, por eso me parece que está claro, o por lo menos eso es lo que dicen ellos, que lo tienen claro y se atisba un gobierno un poco continuista. Pero esperemos que de alguna manera empiecen a pensar un poco más en este sector y en lo que necesita. En cuanto a otras fuerzas que pueda haber, Segovia en el ayuntamiento también ha quedado un poco continuista el panorama político. Si me preguntas a nivel nacional no sé cómo quedará, pero insisto, nos hemos adaptado a los cambios. Es cuestión de esperar, ver qué proponen y al final muchas veces las propuestas, cuando las bajas al plano real, a la viga real, a la calle, son menos propuestas y hay que adaptarlas un poco a los tiempos que tenemos. No sé cómo quedará en otros sitios. Obviamente en Castilla y León la verdad es que no hemos tenido un cambio espectacular como puedan sufrir otras comunidades y lo que sí que estamos es deseando que se formen los gobiernos. Porque si hay una cosa que nos preocupa es que si es verdad que empieza a haber una lentitud a la hora de formar un gobierno y una lentitud a la hora de tomar decisiones y pasamos el verano y nos metemos en septiembre y luego ya es octubre y luego vamos al azar con las nacionales, pues ahí sí que les pediría que hagan un ejercicio de responsabilidad a todos, a los que tengan que pactar y a los que estén obligados a pactar. Esto hay que solucionarlo. No podemos estar seis meses sin el día y aquí esperando a ver qué va a pasar. O sea, esto es una responsabilidad que tienen todos. Los que más votos han sacado y los que menos. En la renta antigua, hombre, había comercios, pero no tantos. O sea, es decir, al final esto que nos preocupó y nos ha tenido preocupados, sobre todo, obviamente a la gente que estaba dentro de renta antigua y que es verdad que al final el adaptarla les ha supuesto un incremento y un cambio de contrato, pero no podemos hablar de que sea la totalidad del comercio que esté dentro de esa bolsa de renta antigua. O sea, digamos que la mayor parte del comercio ya estaba con rentas actualizadas y con otro tipo de contratos. ¡Gracias!